El párroco de la Iglesia de Santa Catarina de Alejandría, Juan Carlos Carreras Rodríguez, nos platicó que la Capilla de Adoración Perpetua es un espacio de paz en donde se encuentra expuesto el Santísimo Sacramento y a donde los feligreses acuden a realizar sus oraciones a cualquier hora. Un lugar donde Jesús sacramentado está expuesto las 24 horas del día, todo tiempo, día y noche, para que los fieles vengan a adorarlo, a encontrarse con él. Esta capilla viene representando la zarza ardiendo, donde nosotros, Moisés, el hombre cotidiano, de trabajo, de familia, de fe, sale de las horas diarias y quiere encontrarse con Dios para encontrar descanso, para encontrar paz, para encontrar fortaleza. Los adoradores apoyan de forma voluntaria. Presento al equipo que coordina la Capilla de Adoración Perpetua de nuestra parroquia de Santa Catarina, la señora Adora, Adoración, Gerardo, son los que coordinan de forma general y representando a Capitanes, pues, Josefina, la licenciada Josefina, ellos pueden explicarnos cómo funciona en su parte organizativa y de animación la Capilla de Adoración Perpetua. Dora, si nos comentas. El equipo está conformado por un líder por turno. El líder de la madrugada tiene a su vez a su cargo seis capitanes de las seis horas de la madrugada, de doce a una, una a dos, dos a tres, tres a cuatro, cuatro a cinco de la mañana. El Santísimo Sacramento se encuentra expuesto a las veinticuatro horas y no hay impedimento para quienes quieran acudir a la Capilla a la hora que lo deseen. Complicado por los horarios, hay que cubrir turnos de madrugada, de noche, pero siempre, gracias a Dios, no nos ha faltado que hemos tenido personas que están comprometidas en mantener esta Capilla, que ese es el propósito, nunca dejarlo sola, por eso es perpetuo. Los coordinadores de la Capilla se sienten comprometidos y hacen el llamado a más personas a que acudan a adorar al Santísimo. Este sacrificio se ve recompensado en tu vida, simplemente tu vida a la vez de una manera más tranquila, a lo mejor tienes problemas, diferencias, como todos tenemos dificultades, pero lo vives con una paz y una tranquilidad, con una fortaleza que solamente te la puede dar nuestro Señor. Aseguran que para ellos, el lugar lo es todo, porque se encuentran con Dios. Bueno, la Capilla para mí es todo. Aquí está Jesús, presente, vivo, cuerpo, alma, sangre, divinidad. Él está en persona. Aquí podemos tener una relación personal con Él, en donde esa relación se fortalece. Yo siento que mi vida, anteriormente quería yo llevar el timón de mi vida. Ahora no, ahora vengo a la Capilla y suelto las manos y me dejo llevar por Jesús. Como decía el Padre, Él sabe lo que nosotros necesitamos. No necesitamos pedirle nada, solamente necesitamos venir, estar frente a Él, verlo, Él nos ve y Él se encarga de lo demás. Aseguraron que estar cerca de Dios se descubren muchas cosas, pues les permite reflexionar y pensar en situaciones de la vida cotidiana, y que esos minutos en los que se encuentran con el Santísimo es una bendición. Capilla así, donde podamos estar con el Señor a solas, en silencio, contemplándolo, estar con Él, más que nada, ese es el propósito, gastar tiempo con Él. Y dejarnos como un bebé en los brazos de su madre, como irse a solear, dejar que el sol te vaya calentando, quemando. Entonces, el turno más difícil de conseguir adoradores es el turno de la madrugada, ¿verdad? Casi todos estamos descansando, y pues yo creo que dedicarle a nuestro Señor una hora, a lo mejor un sacrificio que podamos realizar, pues Él nos llena de gracias y de bendiciones, ¿verdad? Por experiencia propia, pues les puedo comentar que estar en la madrugada, 3 de la mañana, mañana, perdón, es cuando tienes las mayores gracias, porque el Señor te llena de bendiciones. Con información de Cristian Cano y Guadalupe Gutiérrez, Noticieros, Canal 6.